lo sucedió con él fue una negligencia médica en el sentido de que él entró hace aproximadamente como una semana he tenido un dolor hacía rato de las piernas que se le dolía la pena no podía caminar parece que vos vas que eso se sentía un poco afectado al entorno a la semana al hospital por un simple dolor que hicieron muchas pruebas y no sabía que era decidieron dejarlo ingresado y ponerle un tratamiento de 10 días con suero en vena porque supuestamente ellos pensaban que lo que tenía era un problema en los nervios que los nervios necesitaban como que inyectarle un poco de la vitamina y cosas así yo fui a verlo el día anterior tenía el mismo brillo en los ojos nos reímos con cojones que voy a imaginar mejor que se iba a hacer el último día que iba a ver a mi hermano no sé recuerdo que estando ahí llegué a una enfermera y le iba a ponerlo totalmente él me estaba, él es como que me estaba diciendo que estaba se estaba como que quejando porque tenía los dos brazos de tanto suero que le estaban poniendo ya no tenían casi, estaba esto en los huecos de tantas inyecciones el troqui ese que le pone y recuerdo que llega un enfermero y le dice no, vamos a ponerte otro, eso, cada ocho horas y le dice doctor no me lo puede dar en tableta porque como que ya era demasiado ese fue el último día que lo vi al otro día ocho y pico de la mañana me toco a la parte del cuarto de mi mamá que advertí que me estaba llamando que el Dani estaba abonizando salgo corriendo para el hospital, llegando al hospital media en la noticia antes de llegar al hospital señores y bueno, nada, miren, quiero lo único que pido es que me lo respete, señores que me lo respete se están manipulando muchas noticias falsas desde que salió la noticia empezaron las especulaciones empezaron las faltas de respeto hay una familia hay una hermandad que somos los únicos que estamos sufriendo esto hay un pueblo que lo seguía que se lo está demostrando el amor y el cariño que les tiene por eso en todas partes las fotos, las redes, todos los homenajes que le han hecho estoy súper contento no he podido verlo todo porque sinceramente lo que hago es verlo y empezar a verlo pero bueno respétenmelo señores el Dani no fue velado porque decisión de su propia familia, decisión de su esposa, decisión de su mamá yo mismo fui yo mismo fui que traté de hablar con la esposa y le dije aire en sed de que se merecía todos los honores como don grande como don grande que es estoy seguro que también lo hubiera querido pero sinceramente no estaba para ella me dijo que no quería ese espectáculo que todo el mundo ahí viéndolo y como que hay que respetar esa decisión señores yo sinceramente lo único que pido es que se me haga justicia mi hermano que se me haga justicia que los culpables ya gana y él me lo va a volver ya me toca salir solo me toca recordar todos los momentos bonitos que pasamos me toca grabar solo me toca cantar solo con su espíritu a la y al lado y son vivos en eso Danielita, la familia son muchas cosas son muchas cosas solo pido que mantengan vivo su legado y descanse el paso y que nos guíe y que nos guíe y que nos guíe ahora mismo no tengo ganas de hacer nada no tengo ganas de nada no tengo ganas de nada agradezco a todas las personas que se han preocupado que me han escrito que le han mandado las condolencias a la familia y pues nada mi gente hermanito ya no está aquí conmigo me toca ser fuerte me toca ponerle doble empeño esfuerzo para llegar a donde nos faltaba nos quedaba una pila de cosas por hacer señores ya no voy a salir voy a seguir con mi dolor desahogándome aquí solo dando su perdida ya se me fue un hermano a hacer Dani y yo fueron muchos años de nada de no tener nada a hacer luchar y llegar a hacer llegar y llegar a donde poco han llegado y que se me vaya a seguir mira yo lo vi ahí chau chau chau